Abriste una ventana despertando una ilusión Cegando por completo mi razón Mantuve la esperanza conociendo tu interior Sintiendo tan ajeno tu calor Provede la manzana por amor Quiero ya no amarte y enterrar este dolor Quiero que mi corazón te olvide Y no ser como tú, quiero ser yo más fuerte Solo te he pedido a cambio tu sinceridad Quiero que mi amor al fin conteste Porque siempre soy yo el de la mala suerte Y no, no pasa nada si el amor no es perfecto Siempre y cuando sea honesto Y no, ya para qué pedir perdón No es correcto No puedo compartir lo que no se me dio Soy el que sobra en esta habitación Quiero ya no amarte y enterrar este dolor Quiero que mi corazón te olvide Y no ser como tú, quiero ser yo más fuerte Solo te he pedido a cambio tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo el de la mala suerte Y no ser como tú, quiero ser yo el de la mala suerte